La gente está preocupada por la pandemia, la gente está preocupada por la gravedad de la situación, en términos de que la pandemia puede ser grave para nuestro país, y también que la pandemia afectará a mucha gente. Ahora, cuando nosotros preguntamos respecto a la probabilidad, cuál es la percepción que tiene la persona, o las personas, sobre la probabilidad de contagiarse, uno de cada tres uruguayos piensa que se puede contagiar en los próximos seis meses, y la mitad de los uruguayos, un poquito más, piensa que tiene una probabilidad de que sus familiares y amigos próximos se contagien en los próximos seis meses. Hay algunas medidas que están incorporadas y consolidadas en la mayoría de las personas que responden a este estudio. Por un lado, el uso de tapabocas es una medida que la gente la percibe como muy efectiva, pero además está de acuerdo con el uso, incluso obligatorio, del tapabocas en el espacio cerrado. Ahora bien, hay dos indicadores que tienen una adhesión más baja, si quiero, o una aceptación más baja, que son el quedarse en casa y la cancelación de reuniones pequeñas. Evidentemente, la gente tiene como una percepción de que las reuniones dentro de las burbujas, digamos así, no tienen un mayor riesgo. La gente, en general, parecería no estar de acuerdo, por lo menos eso fue lo que nos pasó en febrero, con que ese tipo de reuniones sean canceladas, o sean limitadas en la movilidad de la gente. El punto crítico que tenemos para tomar en cuenta es que esos son uno de los vectores más importantes de la transmisión del virus.